señores saludos miren esta callecita que yo voy a bajar ahora ustedes van a ver esta callecita que es bien estrecha se parece a la jacuba hay mucha gente que dice que se dice jacuba yo en ningún momento vi que se decía así pero a ser así ya ustedes saben esta es la zavarol cucurullo o sea se escribe cucurullo pero se pronuncia cucurullo entonces esta es la famosa calle salvador cucurullo de santiago de los caballeros miren edificios antiguos donde hay era casi toda esta zona que tenía ese tipo de estructura ladrillo como con con barro esta calle esta casi en el centro de santiago esta calle esta casi en el centro de santiago en esa parte del centro histórico de santiago de los caballeros por esta solamente se baja en vehículos solamente se baja y se viene esa catástrofe o sea rapidísimo ustedes saben que aquí a veces a veces hay calles que tienen prioridad pero a veces hay personas que porque consideran es la prioridad le da muy rápido y si usted ya tiene parte adentro de la calle bueno el deber de ellos es detenerse y esperar que usted cruce no no hay algunos que lo que hacen es que se aceleran mejor aceleran en vez de evitar problemas si porque cuando usted choca con alguien es un problema seguro eso es perder tiempo ir allí a trabajar con la gente de transporte lo que estén lo que están encargado de eso y que te de un sitio te mandan a otro sitio que hay que revisar cámaras y es un problema un problema miren a mí a veces me han pasado cosas que yo mejor prefiero decir a no dejes así yo resuelvo y uno es así se busca un pintor o algo y resuelve uno porque a veces no sé en otros países pero aquí aquí los accidentes es un problema grande tanto para que lo ocasiona como para el que es impactado o sea como que no lo ocasiona son problemas para los dos porque ustedes saben cómo son las cuestiones de los seguros que tiene que haber evidencia y sin un número de elementos que se tienen que dar para usted poder por ejemplo cobrar su dinero de la reparación de su vehículo ustedes saben qué es un problema es algo que no estaba y ya ustedes saben eso es así entonces hay gente que como que no le importa la cosa bueno también lo mismo pasa con los motoristas o los motores que andan con canastos detrás ellos se le pegan a la gente sin saber entonces lo que lo que tiene que hacer otra persona para poder arreglar esos rayones que ellos le hacen así por el estilo lo siento es que es un problema un problema grave pero aquí no hay consecuencias para eso y no sólo eso porque estamos de acuerdo que los motoristas son en la parte débil bocan en un motor hay que protegerlo hay que cuidarlo lo más que uno pueda porque ellos son los que andan desprotegido que tú estás dentro de un vehículo y impacta hasta que todavía tiene el vehículo recibe el golpe por ti pero en los motoristas ustedes saben que el motor el cuerpo del que va manejando el motor es quien recibe el impacto por eso es que hay que cuidarlo pero que a veces ellos no se dejan cuidar ahí hay un problema señores miren la salvador cucurulo antes seguía para allá de aquel lado ustedes van a ver miren donde esté ese muro de cemento seguía por ahí pero en vista en vista de que se creaban muchos tapones entonces decidieron hacer el muro y quitar eso que se iba para allá directamente que era salvador cucurulo que chocaba allá en la otra calle que está de aquel lado pero hasta aquí llegó entonces la salvador cucurulo al menos de este lado en esta dirección bien miren aquí estamos en la hermana de las hermanas mirabal miren aquí aquí y si ustedes se dan cuenta ya aquí en este lado miren ahí la parada del monofiel miren ahí parada del monofiel ya está ahí el teleférico aquí entonces ya se dieron que ya pusieron esas vigas de ahí esas vigas de ahí faltan esas ya los pilotes están parados miren 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 ya los pilotes están parados la mayoría ya están la mayoría parados eso está muy bien nada señores les dejo el video hasta aquí espero que les haya gustado si les gustó dejen sus likes repetimos si les gustó el video dejen sus likes compartan y comenten hasta la próxima adiós